Corner para Nacional sobre el arco de la tribuna de Deportes, recostado sobre la tribuna Atilio García. Se va a adelantar por aquí el Taitar, lo va a buscar Nacional, se va a ir a campo, va a Ibrahim, recorremos 3 minutos con 50 de arriba, va a ver que también está Corujo, va a saltar de arriba, marcha al defiende con un accidente en Liverpool. Fecha 14 de este torneo, apertura de definición de este torneo, donde en un rato está la Gutiérrez, ahí restaba el paraplaza de Wanderers, así con la definición del campeonato del centro, se va a ir a buscar a Vargas, y el caminata está... ¡GOL! ¡El espartano! ¡GOL! ¡El de Nacional Coruja! El centro, el segundo par de Jeresono, apareció Guzmán para fechar de cabeza, para meter al fondo de las marchas y ahora Nacional, a los 4 minutos con 20, de pelota detenida ahí de arriba, para poner en ventaja el partido en tricolor del espartano, Sacando cuchillas, guerreando, guerreando Nacional quiere seguir con vida Le pone presión a plaza Y está ganando un a cero El espartano, guerreando, guerreando para Nacional Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Bueno, estaba observándolo a Corujo Estaba parado al revés O sea, en vez de mirar con su cuerpo El córner, el ángulo donde venía la pelota Estaba casi que para el otro lado Pero giró, no lo marcó nadie Se adelantó solo, creo que fueron sobre Bergecio Con la preocupación de siempre Nacional arranca el partido ganando desde el vestuario Prácticamente como se acostumbra decir Y vaya si será importante para un partido como este Quitar absolutamente todas las dudas de primera Eso fue lo que buscó Nacional Eso fue lo que buscó Brian Ocampo Con un centro mandado al segundo palo con toda la comba La fórmula del final del campeonato anterior Se repite, en el final de la apertura Este centro al segundo palo y aparece en carrera Corujo que como decía Ordoñez Aparecía mal parado para recibir Pero se termina dando vuelta a tiempo para meter Tremendo frentazo Y el 1 a 0 tricolor en esta tarde del Parque Central